¡Hey tú! En el video de hoy estaré jugando la parte 2 de Rainbow Friend Pero antes necesito tu ayuda, Blue no para de proseguirme Para ahuyentarlo debes de dejar tu like ahora mismo ¡Vamos, ayúdame, causa! ¡Eso! Ya se fue, gracias por ahuyentarlo En fin, recuerda suscribirte si eres nuevo en el canal Y nos vemos hasta la próxima Ok, llame uno ya Ah, ya estoy acá en el capítulo 2 Engran en el ring para jugar Ya, voy a engran, ¿ok? ¡Ay, chico, será! Ya, engran, chicos, engran, vamos a jugar El hombro morado que hace acá ¡Ah! ¡La animación! Esos hombros nos agregó Oye, ¿por qué tanta gente? Yo con mis amiguitos, escapando, escapando del colegio Y ese loco, tirapiedra, güey ¡Malditas medidas de seguridad! ¡Ay, está en inglés! Cuidado, señor, con esas tijeras ¿Están haciendo acá afuera? ¡Sí, sí, hay que escapar de acá! ¡Hum! ¿Acaso dijiste, monstruos? ¿En qué momento dice eso? Solo estoy moviendo los brazos Ah, de igual forma, no hay monstruos Esos son pura imaginación Mejor ayúdenme a encontrar la luz de emergencia del parque Bueno, escapamos Y llegamos acá, güey No, engrar, ok ¡Ah! El tipo El muchacho de los ojos fristes No, no aprietes el botón, amigo ¡Ah! Los rainbow Los amiguitos Ya salieron los tilines Esto se va a poner bueno ¿Él es el bueno o el malo? Hasta ahora no sé ¡Bueno! Es el ingeniero, creo El que viene a arreglarme la luz A ver, acá Creo que hay que buscar cosas Sí, mira, hay que buscar 25 luces Ya, engraremos, güey Creo que estamos en un parque temático Parecía un parque Sí, mira, sí Ahí está Blue ¿Dónde están las luces? Chicos, ayúdenme, por favor Carrean la partida Yo sé que quieren salir Ahí viene Blue, güey ¿Cómo se ponía la caja? ¡La caja, la caja! ¡Cahoxi, Cahoxi! Que nadie se muera Aquí hay uno Ya casi acabamos el juego ¿Y dónde se pone esto? Seguro en el medio, como siempre, ¿no? ¿Y este lugar? Acá, yo creo Es como un laberinto Se escuchan pasos Creo que es de Blue El calendario 7 de julio ¿Qué pasa el 7 de julio? Ah, mira Una pista de carreras Mario Kart referencia ¿Se pueden usar los carritos? ¡No! ¡Pero déjenme un carrito! Ahí está ¡Vámonos! Se pueden manejar los carros Pero estamos todos tiesos Mira, sin manos Conduzco, güey Pero acá no hay nada A ver ¿Dónde dejo esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que me guíe, por favor? Si hay una cucaracha ¿Qué no sabe? Voy a salir acá Voy a ir a... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ayuda! Amigo ¿Y esas manos? Manos azules Son del pitufo Ahí, ahí está Blue ¿Dónde se deja esto? ¿Dónde se deja esto? Ahí Ahí viene, 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 viene ¡No! ¡Dame las manos! Pobre pandillo Ya, ya se fue Vámonos ¿Dónde se ponía esto? ¿Alguien sabe? Acá creo ¡Ah! ¡Pandy revivió! Esa pandy tiene robust ¿Y este ojón? ¿Qué dijiste? ¿Es para ti, señor? No ¿Mi papá? ¡Viene el ciego! ¡Viene el ciego! ¡Viene el ciego! Y también viene Blue No, ya me voy de acá, güey Ahí nos vamos a morir todos Tenemos oportunidad de escapar ¡Ah! Vámonos de acá Creo que Blue sigue acá Ay, sí, está ahí Está ahí la bruja Ay, y hasta ahora No sé dónde se pone Y creo que soy la única Que le falta esto, güey Venga, sígueme, cucabacha Ok, te sigo Roxy, acá Perdón, estoy ciega ¡Ah! Pero qué ciega que soy Hay que buscar los que faltan Para salir de acá Ay, Blue sabe subir las escaleras Sabe pensar Solo falta uno ¿Dónde puede estar el último? ¿Dónde, Roxy? ¿Dónde? Hay que estar buscando Ah, mira, ya tiene el último ¡Eso! ¡Vicente! ¡Vicente! Ahí está Ahí está el viejo ¿Alguno de ustedes Escuchó eso? Ah, ya consiguieron Las bombillas Entonces sí Había una luz de emergencia Son buenos buscando cosas Ahora búsquenme un peluquero Ahí está Blue ¿Se puede saltar? Presten atención al juego Juegan Ese era Blue Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Venir a este lugar Fue un error Debemos escapar ahora Uno, dos Todos haciendo ejercicio Concéntrense en el juego Por la Quizá esta cosa Nos pueda ayudar a escapar Hay que hacer la misión ¿Dónde está el tocino? ¡Ey! ¿Y ese? ¿Y ese? Mira quién decide aparecer Una nueva entidad Se murió solo una persona ¡No! Se murieron La mitad, güey Iba a decir Se murió solo uno, GD A ver, hay que buscar gas 15 Hay que dejarlos acá Muy bien ¿Qué hay, Ogro? Por favor, yo quiero agarrar este ¡A chambear! Por acá creo que hay, Ogro Sí, mira Vamos, todos trabajando A chambear Pero hay que tener cuidado Con las patas amarillas ¡Ay! Ahí viene Blue, güey Poco, no salgas Espérate que se vaya ¿Ya se fue? ¡Ay! No salgan Espérense que se vaya, güey Ah, ya se fue, ya se fue ¡Ah! ¡La caja! ¡Ahí viene! Se buguea Ay, no Ese sí nos mata, ¿eh? No, por favor Vete, vete, vete Al frente está Blue Pero se quedó bugueado ese tipo ahí ¿Qué hace, Blue? ¿Cree que es la cam? ¡Ja, ja! Blue se quedó ahí, güey Ay, déjenlo Quiere estar solo Ah, no, ya viene, ya viene ¡Oh! Ahí está el tipo Es un pájaro Ay, se acaba de ir El verdadero huele alto Acá hay uno ¿Dónde se dejaba esta cosa? Sigan buscando Pelotocino Sí, así se ya ¡Ay! Ay, es que me da miedo Que de la nada sale esa cosa ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Amiguito! Muriste Hasta ahora no arreglan esto Pay to win, gente Oye, se han muerto todos ¿Dónde están todos? Ay, acá tengo que tener cuidado Están en el... ¡No! ¡Ay! Ya sé quién es ese Ese es el que te atacaba En el capítulo uno No importa Voy a reaparecer Tremendo pay to win Faltan grace win Creo que los que faltan Están por acá Ay, el peje lagarto Ay, no, no, no Tengo miedo No me quiero morir acá ¡Avanza, avanza, avanza! Ahí viene, ahí viene ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Sube a la piedra Ah, si te paras en la piedra No te mata Acá no hace nada ¿Se buggeó o qué? Escapa, yo lo distraigo Miren, ahí están los que faltan Castillo de blue Polo Bravo Se lo quedamos nosotros dos Gracias por encontrar el combustible Veamos si esto funciona Rompele la puerta para estrapar ¿Qué fue lo que se disparó? ¿Quién me golpeó? ¿Cómo terminé acá arriba? ¿En serio? ¿Ese tipo salió disparado hasta ahí arriba? Más te vale que atrapes a todos los Ohio Yo soy el viejo No la cuenta más Me refiero a estas cosas Ah, hay que salvarlo Porque si no se va a morir ¿Cuánta gente se murió? Uy, se murieron todos Sigo con vida ¿Qué tenemos que hacer? ¿Buscar cabezas? Güey, tenemos que buscar cabezas Oh my god Oye, ¿qué son esas cabezas? Parecen sapos, ¿verdad? ¿Qué será? Medio raro es Ahí está una rodando Ven acá ¿Cómo ruedan? Bueno, tenemos que buscar aries ¿Ustedes ya se lo pasaron? Ya, ya valí, ya Ya valí que eso ya ¿Qué? No No saltes hasta encontrar un lugar de seguro Ayuda Ayuda ¿Pero cómo salgo de acá? Ah, me puedo tirar No te preocupes Voy a reparecer Ay, allá veo una cabeza Pero Blue está ahí Hay que esperar que se vaya La reza es como se pone todo tieso Tieso chale Ok, vámonos No, me vio, en serio No, Blue ¿Te imaginas que aparezca Green acá? No, no te vayas No te vayas Listo Ah, sí, aquí hay una escalera Solo que Estas cosas aparecen de la nada En serio Al menos ya sé dónde están los demás Ah, mira, aquí hay una Viene alguien Pero se me escapó la pelota ¿Ellos escapan, de verdad? ¿O es que solo les gusta rodar? Aquí está No te vayas Yo te quiero Ahí está Adiós, viejo Ese es el malo Solo son fueces Ah, no, solo son fuegos artificiales ¿Lo pasamos o todavía falta? Ahí está su hijo Hola Ay, qué bonito, güey ¿Qué me estás viendo? ¿Puedo subirme de nuevo? Ya bajó ¿Está bien, señor? ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿Ya podemos escapar o nada? No se preocupen Estoy bien No hay tiempo que perder Creo que tiene un plan para escapar Tengo un plan Pero necesitamos mover esta cabezota De seguro ahí está la salida La cabezota esa que está tapando Tenemos que buscar un pedazo de pastel Esa cabezota haría lo que fuera Por una rebalada Tenemos que hacer una misión Ok, los dos seguimos vivos Solo quedamos dos personas Tenemos que buscar azúcar ¿Por qué tengo las manos así? Tenemos que preparar algo Porque miren, hay como una cocina Vamos a buscar la azúcar Azúcar Yo quiero ser la rosa pastel Aquí está esto Vámonos, vámonos, vámonos Ya tenemos todo Gente, lo pasamos ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? No me mates, bro Bro, no me mates Ay, estoy calva Me dejó calva ese tipo Solo me falta Aquí está Al fin Ahora sí vamos a preparar el pastel Ah, él va a preparar el pastel Ok, ok Gigi, sí A la madre Funcionó Larguémonos de acá Let's go Ok, tenemos que escapar Muy bien Vámonos, vámonos Presiona el botón, viejito Señor, presiona el botón Ya Arrancamos Se volvió caray, ¿verdad? Falta poco para el final ¿Qué están haciendo con grabando? De cabezas Todo bien Estamos a punto de pasarnos Rainbow Frame, creo Eso, güey Lava, lava ¿Algo nos persigue? No, no nos está persiguiendo nada Al frente dice peligro Todo bien hasta ahora El mejor paseo de mi vida Güey, D, 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 D La D Obvio, la D La D, la D, la D Más fácil Mi pata Espérame ¿Ahora qué va a hacer? No, no me enseñes tu cola Blue es mejor que tú Música épica Lo pasamos Gigi Chau Chau